Cuantos fueron testigos de la presencia de Dios el día de anoche Pero cuantos saben que el mejor vino siempre, siempre He guardado al fin, come on church La gloria postera siempre mayor que la primera Alguien dice un fuerte amén a eso Let's go Amén, amén, amén Amén, amén, amén Milagros yo veré Prodigios florecen Amén, amén, amén Amén, amén, amén Milagros yo veré Prodigios florecen Hátelo conmigo Amén, amén, amén Amén, amén, amén Milagros yo veré Prodigios florecen Come on church Amén, amén, amén Amén, amén, amén Milagros yo veré Prodigios florecen Come on boys Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Milagros yo veré Prodigios Eleva tus manos y proclame Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén Milagros yo veré Prodigios profetice, profetice amén, amén, amén amén, amén, amén milagros yo veré prodigios florecer amén, amén, amén amén, amén, amén milagros yo veré ese grito de jubilá con tus manos juntas alguien dice un fuerte amén yo creo en milagros yo creo en prodigios yo creo en lo sobrenatural alguien dice gloria a Dios ándelo conmigo fuerte así, bring it down amén, amén, amén amén, amén, amén milagros yo veré prodigios florecen come on church amén, amén, amén amén, amén, amén milagros yo veré prodigios amén, 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 amén amén, amén amén, amén amén, amén milagros yo veré prodigios florecen come on church amén, amén, amén amén, amén amén, amén milagros, milagros yo veré milagros yo veré prodigios prodigios bring it up amén amén, amén, amén amén, amén amén, amén amén, amén milagros yo veré prodigios una vez más amén, amén amén, amén amén amén, amén amén milagros yo veré prodigios ese grito de jubilón con tus manos sobran oye a quien dice amén a quien dice amén a brand new song by the way oh y estamos luciendo canto nuevo read out amén, amén, amén amén milagros grítelo y amén es más que un canto es algo profético y amén, amén, amén amén, amén milagros yo veré así es para nada amén, amén, amén cuantos pueden saldar al rincón de alegría oh come on Cristo vive óyeme aleluya Cristo el pueblo amén, amén, amén amén amén, amén amén, amén amén milagros yo veré prodigios prodigios give me, give me, give me give me that cake amén, amén, amén milagros bring it, bring it levante su voz y amén, amén, amén amén, amén amén amen, amén amén, amén 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 Amén, Amén Un grito de comida Amén Aleluya Gloria a Dios God is good Hold on, God is good And all the time Give somebody a high five Come on church, give somebody a high five Give me one Give me a high five One, two, three Let's go violin piano plays in bright rhythm Amén. Do it again. Do it again, violin girl. Come on. Alabarle con panderos. Alabarle con tambores. Alabarle con cuerdas. Alabarle con vientos. Todo lo que respire. En un pozo. También le dices. En un pozo. El peinador. Es una gran grima. Me hale. Dice. Léa. Son. Alguien dice un fuerte amén Quiero que toques al que está cerca Dile vecino Te extrañé danzando en trémol Te extrañé danzando en trémol ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo Josué? ¿Estás listo Paco el Flaco? ¿Estás listo D? ¡Let's go! 1, 2, 1, 2 ¡Gimme la nada bien! De aquí Para el mundo De aquí Para México De aquí Para Guatemala De aquí Para Honduras De aquí Para Chile Levanta sus pies Levanta sus pies Oh my God Su presencia Señor Me fascina Me cautiva Y no lo puedo ocultar Dios para Dios Dios para Dios Señor Me fascina Me cautiva Y lo tengo que anunciar Tú eres mi José Señor Como Mesías La primicia Y lo tengo que gritar Conmigo Maranata Otra vez Otra vez Última vez Última vez Última vez Y los que pueden correr Y los que pueden correr Correr, correr, correr Cristo Cristo Ya, 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 ya Tu presencia Tu presencia Señor Me fascina Me fascina Me cautiva Y no lo puedo ocultar Tus paradillas Señor Me fascina Me fascina Me cautiva Y lo tengo que anunciar Tú eres mi concesión Oh Mesías La primicia Y lo tengo que gritar Que te escuchen allá Una vez más Fuerte Óyeme Fuerte ¿Estás listo? ¿Estás listo? De un tiro De un tiro Levanten su jubilada Como se hablaba aquí Sus manos sobre su cabeza Aleluya Alguien dice Gloria a Dios All right ¿Cuántos se apuntan Para hacer fiesta esta tarde? Los apuntamos Aleluya Ok Si es verdad Are you ready boys? One Two One Two Three Here we go Oye Arriba Teo Jehová Jesú Ba Elohim Jehová Jesú Ba Elohim Adonante Levantame Jehová Elohim Jehová Jesú Ba Elohim Jehová, Yeshua, elogí Adoná, levanta Jehová, Yeshua, levante sus pies Ven y danza y adhesión Compatero, su veación Adorada, exaltada, invocar Solo a Él, venid Ven y danza y adhesión Compatero, su veación Adorada, exaltada, invocar Solo a Él, venid Ese grito de Góvila Jehová, Yeshua, elogí Jehová, Yeshua, elogí Adoná, levanta Jehová, Yeshua, elogí Adoná, levanta Levanten sus pies Ven y danza y ganación Companderos, su creación Adorada, ensalada y vocal Solo a Él Ven y danza y ganación Companderos, su creación Adorada, ensalada y vocal Solo a Él ¡Mala nota! ¡Arrib! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Estamos de fiesta, mi hermano! Yo me alegre con los que me decían Que a la casa de papá iremos ¡Come on, church! Este canto es nuevo Y va a ser el canto titular Del próximo disco Que vamos a grabar en la Florida En el mes de febrero, en vivo Y dice así Su gloria va a caer aquí Todo verá Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará Su gloria va a caer aquí Todo verá Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará El diablo no te va a frustrar Te levantarás Cadenas hoy se caerán Hoy sí danzarás El diablo no te va a frustrar Te levantarás Cadenas hoy se caerán Hoy sí danzarás Es el jubilán Ya, ya, ya Como? Oye Dice Su gloria va a caer aquí Todo moverá Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará Su gloria va a caer aquí Todo moverá Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará Y el diablo no te va a frustrar Te levantarás Cadenas hoy se caerán Hoy sí danzarás El diablo no te va a frustrar Te levantarás Cadenas hoy se caerán Aquellos que no creen ¡Levanten su baile! ¡Oye! ¡Oye! Su gloria va a caer aquí Todo moverá Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará Tu gloria va a caer aquí ¿Cómo dice? Todo moverá Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará El diablo no te va a frustrar Te levantarás Cadenas hoy se caerán Hoy sí danzarás El diablo no te va a frustrar Te levantarán Le levantarán Cadenas hoy se caerán Hoy sí danzarán Tu gloria va a caer aquí Todo Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará Tu gloria va a caer aquí Tu gloria va a caer aquí Bautismo en el Sinaí Lenguas Él dará Escuche El diablo no te va a frustrar Te levantarás Cadenas hoy se caerán Hoy sí danzarás El diablo no te va a frustrar Te levantarás Cadenas hoy se Y aquellos que creen que Cristo Todavía rompen cadenas Oh, ok I wish I had a witness I wish I had a witness I wish I had a witness Oh, oh Oh, oh Alguien dice amena Oh, oh Alguien dice amena Oh, oh Alguien dice oh Alguien diga oh Oh, oh Alguien diga upa Alguien diga Jesus Pero con esa unción gringa Quiero que diga Jesus Un montón de gringos que tengo aquí El Señor nos da victoria en la danza Por eso hacemos lo que hacemos Si uno hace lo que hace sin intención y comprendimiento Lamentablemente lo hace porque lo demás lo hace Pero cuando alguien captura el remo Si yo danzo No solamente Dios me libera a mí Pero libera a la gente que está alrededor de mí Come on church Entonces uno se da cuenta por qué danzamos No es para sudar, entretener, impresionar, llamar la atención Lo hacemos porque la atmósfera Es impactada por lo que tú haces Come on church So Una pregunta madranata A mí me dijeron que hoy Teníamos que cerrar con brocha de oro Pero tenemos que hacerlo juntos Entonces quiero que me ayude a hacer un favor rápido Quiero que toque a cuatro personas Y el vecino Si no tienes plan de danzar Mejor Mejor Me voy al frente Mejor Pero ahora vamos a afectar la atmósfera Come on church Vamos hoy Vamos hoy a cambiar la atmósfera Come on church Vamos hoy Para que nuestro padre Llega a esta casa Y que se encuentre con un trono de alabanza Come on church Se oirán en Sion Con la vara de Aarón Que ya retoñó Cántelo conmigo fuerte Y se oirán los ministros con la vara de Aarón Con la vara de Aarón Que Hold on time out, time out De que ha estado platicando nuestro apóstol de Sion So Ya tenemos a Sion explicado Vamos ahora a danzar como si estamos en Sion Let's go again Se oirán en Sion Los ministros con la vara de Aarón Que ya retoñó Los ministros con la vara de Aarón Que ya retoñó Alguien da un grito retoñado Let's go One, two, one, two, three, front Donde no parecía crecer Donde había escasez Allí mismo va a haber renuevo Sara Sara ¿Por qué te ríes? ¿Acaso tú no sabes que tú Ya se ayer Los niños De Jerusalén Retomarán las calles con gran reto ¿Cuántos trajeron su baile? Se oirán Sion Los ministros con la vara de Aarón Que ya retoñó Se oirán Sion Los ministros con la vara de Aarón Que ya retoñó ¿Cómo estamos, Portland? ¿Cuántos trajeron su fiesta? ¡Arriba! Ya, ya, ya Oh, my God Let's go Donde Donde No parecía crecer Donde había escasez Allí mismo va a haber renuevo Sara ¿Por qué te ríes? ¿Acaso tú no sabes que tu promesa ya se acerca? Niños De Jerusalén Retomarán las calles con gran reto Maranata, sube Se oirán Sion Los ministros con la vara de Aarón Que ya retoñó Se oirán Sion Los ministros con la vara de Aarón Que ya retoñó Que ya retoñó God is good All the time All the time God is good Señor ¡Papá! ¡Ese jubilero! ¡Es el jubilero! ¡Ese jubilero! Hay fiesta en su campamento Se oirán el sillón Los ministros con la barra de Aarón Que ella resoñó Se oirán el sillón Los ministros con la barra de Aarón Que ella resoñó Salta, dando vueltas en el aire Danza, locamente para Cristo Grita, canta Aleluya a nuestro Dios Oh, oh, oh Salta, dando vueltas en el aire Danza, locamente para Cristo Grita, canta Aleluya a nuestro Dios Oh, oh Salta, salta, dando vueltas en el aire Danza, locamente para Cristo Grita, canta Aleluya a nuestro Dios Oh, oh, oh Salta, dando vueltas en el aire Danza, locamente para Cristo Grita, canta Aleluya a nuestro Dios Oh, oh, oh Levanten su danza Gózate Salta, salta, dando vueltas en el aire Danza, locamente para Cristo Grita, canta Aleluya a nuestro Dios Grita, canta Aleluya a nuestro Dios Oh, oh, oh Salta, dando vueltas en el aire Danza, locamente para Cristo Oh, oh, oh Salta, dando vueltas en el aire Danza, locamente para Cristo Grita, canta Aleluya a nuestro Dios Oh, oh Ese grito de jubilá ¡Oyeme! 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 ¡Bring it, let's go! Oh, salta, salta Dando vueltas en el aire Canta Aleluya nuestro Dios Oh, oh, oh Salta Locamente para Cristo Cuantos aquí pueden correr, correr, correr Salta Dando vueltas en el aire Danza Locamente para Cristo Canta Aleluya nuestro Dios Oh, oh, oh Salta Dando vueltas en el aire Danza Locamente para Cristo Canta Aleluya nuestro Dios Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Un fruto celestial Oh, oh Aleluya Aleluya Alguien dice amén Donde hay dos o tres de su nombre Ahí está el maestro hermanos Oh santo Dios estamos en un monte mi hermano En un monte donde habita nuestro creador Hay un verso que dice Él habita en medio de usted Otra versión dice Él danza en medio de usted Por lo tanto yo estoy danzando Usted está danzando Pero también el Rey de Rey está danzando en esta casa Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Y Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Cántelo y Él preparará Come on Portland Yo cenaré Críselo fuerte Él y Él preparará Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Levante de ese ruido al cielo Ese ruido al cielo Ese ruido al cielo Alguien dice un fuerte amén Reconocerán que Jesús es Dios Y toda lengua lo confesará No habrá duda No habrá duda Ni encomendor Está sentado A la diestra del Señor Levante su voz Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Jesús es Dios Y Mesías es Dios Y Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Y Él preparará Y Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Dándelo, ¿reconocerán? Reconocerán que Jesús es Dios Fuerte, iglesia Y toda lengua lo confesará No habrá duda Ni argumento Sí Está sentado En la diestra del Señor Se levanta hoy El canto de los redimidos El canto de los redimidos Jesús es Dios Oh my God Mi Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos ¿Cómo dicen? Yo cenaré Y beberé Grítenlo Y Él preparará Mesa delante de mis enemigos Y hoy cenaré Una pregunta ¿Cuántos todavía pueden saltar? Arriba Arriba Ya, 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 ya Oh my God Reconocerán que Jesús es Dios Come on church Y toda lengua lo confesará No habrá duda Ni argumento Está sentado En la diestra del Señor No lo cante Grítenlo Se levantó El canto de los redimidos Jesús es Dios Y Mesías escogido ¿Estás listo? ¿Estás listo? Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Como Y Él preparará Mesa delante de mis enemigos Oh my God Yo cenaré El pueblo Le toca a usted Y Él preparará Mesa delante de mis enemigos Fuerte Fuerte Que te escuchen allá Él preparará Mesa delante de mis enemigos Y Él preparará Mesa delante de mis enemigos Mesa delante de mis enemigos Let's go chief Cuántos pueden danzarle al padre Arriba Arriba Oh Santo Santo es el Señor Y no puede ser maranata No puede ser maranata Sin lo siguiente Repito Repito No puede ser maranata oficial Sin lo siguiente Ready boys One Two One Two Three Una pregunta ¿Cuántos pueden correr? Oye Óyeme Oh Ah 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 Quiero que le tomen la mano Y el vecino Arranquemos un poco Come on Chodile vecino Arranquemos un poco Esto es maranata 20 22 La preparación Del parto Una pregunta ¿Cuántos han traído Sus manos? Elemen sus manos Vamos a ver You brought your hands Cool ¿Cuántos han traído Su garganta? Levanten ese ruido Y otra pregunta ¿Cuántos han traído Sus pies? Just one Two Just the brass Whoop 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 Give me Give me Give me that kick On your neck Arranquemos Cristo viene pronto Cristo viene pronto Maranata 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 Él es el Dios De Israel Nada ni nadie Lo podrá vencer Él es el Dios De Abraham Dios de Isaac Y de Jacob Él es el Dios De Israel Nada ni nadie Lo podrá vencer Él es el Dios De Abraham Él es el Dios De Israel Él es el Dios Nada ni nadie Lo podrá vencer Él es el Dios De Abraham Dios de Isaac Arranquen pues Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Cristo viene pronto Oye Estamos de fiesta o qué Alguien diga yeah Bueno Entre nosotros está un amigo mío Lo conozco por muchos años Incluso hemos hecho un par de YouTube juntos Es un cuate que lo quiero Un gran compositor Y le pedí ahora que nos ministrara un canto que él hizo Y quiero que le den la venida a un cuate mío, un amigo mío Jorjito, Heinz, veníte papi, vení para acá Aleluya Repita y diga yo Ya no soy el mismo Su sangre Me cambio Mis prioridades Ya no son las mismas Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Señor Oh Señor Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo hermoso Y tu yugo hermoso llevo y tu como me deleito En Jehová, mi Dios Tú me harás cabalgar Maranata Como me deleito No me deleito En Jehová, mi Dios Tú, Señor, me harás cabalgar Sobre las alturas Viene el día Viene el día Viene el día Y mis alas yo levantaré Viene el día Y te veré Viene el día Viene el día Y te veré Al poder Cristo viene pronto Tu amado, tu amado, tu amado, tu amado Tu amado, tu amado Hay un enemigo de la novia de Cristo Hay un enemigo de la novia de Cristo Hay un enemigo de la novia de Cristo Y ese enemigo se llama la autodescalificación ¿Quién te dijo a ti que tú estabas a cargo de decidir si te ibas o no con Cristo? Él no se equivocó al enamorarse de ti Si te decimos que Cristo viene Es porque Él envió a tu Espíritu Santo Y a los ministros para prepararte Te vas con Cristo, te vas con Cristo, te vas con Cristo Te vas con Cristo Maranata, 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 maranata Oh, como me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Como, oh, como me deleito Cuánto me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Oh, sí, sí, sí Sobre las alturas Y en el día en que yo volaré Diga, yo volaré Yo volaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Una vez más, una vez más Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y en el día en que yo volaré Y en el día en que yo volaré Estamos de fiesta ¡Maranata! Oye Cristo vive Oh, sí Alguien diga amén Abrace a alguien, dile maranata Cristo viene Abrace a alguien cerca Dile maranata Cristo viene pronto Cristo viene pronto Denles aplauso Cuarta a nuestro Dios Eleva tus manos Si fueran tan amables Aquellos que lo esperan Aquellos que lo esperan Eleva tus manos ahí como están Cristo Jesús Cristo Jesús Mira a esta novia que te espera La palabra dice La novia dice ven La iglesia dice ven El espíritu dice ven Allá no hay tristeza No hay dolor Enfermedad Hospitales Allá estaremos en la presencia de un padre Aleluya Aleluya Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Llena mi vida Muévete en mí Dios Espíritu Muévete Díselo Muévete 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 Toca mi mente Llena mi vida Llena mi vida de tú Muévete en mí Dios Espíritu Muévete Muévete Mi El Espíritu El Espíritu de Dios Está en ese lugar Van El Espíritu Se mueve en ese lugar está aquí para con está aquí está aquí para aliviar está aquí está aquí para guiar el Espíritu todos juntos el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está en ese lugar el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar está aquí para con está aquí está aquí está aquí para guiar el Espíritu de Dios eleva tus manos por favor y dile muévete en mí muévete aleluya muévete en mí Dios Espíritu eleva tu voz muévete muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mi corazón Muévete, toca mi corazón, oh Señor que duramos hoy, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, 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 muévete en mí. Toca mi mente, oh Señor que duramos hoy, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Hay una unción aquí, sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, sanándome. Cambiando mi ser, mi espíritu, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder. Mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder. Por tu espíritu, mi espíritu, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción, hay una unción aquí, cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Vamos iglesia Hay una unción Ahí Caiendo Sobre Mí Sanándome Cambiando Mi ser Mi espíritu Y mi alma Se está lleno Díselo con el poder Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu Y mi alma Se está llenando Con el poder De tu Espíritu Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu Mi espíritu Y mi alma Se está llenando Con el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Adoramos Señor Adorame Adorame Con todo Con todo De tu ser Ten No Mencsssss Te adoramos Señor De tu ser Te adoramos Señor Te adoramos Señor Oh, de pronto Señor Oh, de pronto Señor Oh, de pronto Señor